¿Qué hay detrás de tu tarjeta SUBE? Muchos circuitos y procesos de información gestionados por tres instituciones. La GENE aprobó un informe de auditoría sobre el sistema único de boleto electrónico SUBE del periodo de 2015 al 2017. Y acá te lo contamos. Del circuito de SUBE participan Nación Servicios Sociedad Anónima, el Ministerio del Transporte y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Y está compuesta por tres procesos importantes. La carga y uso de créditos por los usuarios, las liquidaciones y el cálculo de subsidios. Nuestro trabajo de auditoría encontró que este último punto, el cálculo de subsidios, es vulnerable en cuanto a su confiabilidad. Debido a que las aplicaciones que se utilizan para la liquidación no están integradas entre sí, por lo que se recurre a numerosas instancias manuales que aumentan el riesgo de error. La transferencia de datos de un organismo a otro no es automatizada, Algunos cálculos se realizan en planillas convencionales, cuyas medidas de seguridad son insuficientes. El cálculo de subsidios depende de la interpretación y el conocimiento específico del personal contratado, que muchas veces no recibe la capacitación necesaria. Esta dependencia crítica se agrava ante la falta de manuales operativos formalizados. Las principales aplicaciones del Ministerio de Transporte utilizadas para el cálculo de subsidios no cuentan con suficientes mecanismos de control interno. En síntesis, se encuentra comprometida la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información relativa a subsidios al transporte público automotor. Estas observaciones fueron dirigidas principalmente al Ministerio de Transporte, quien procesa la información sobre el sistema. Al momento de aprobación de este informe, el Ministerio respondió que ya se encuentra trabajando en los cambios necesarios. Si querés saber más sobre este informe, podés leerlo completo en nuestra web. AGENE, una nueva cultura del control.